Música Por supuesto quisimos brindarle a las mujeres un mujerazo Los cierres de campaña que se están haciendo tienen mucho contenido de todo tipo Este es solo un extracto de la presentación que hicieron estos bailarines en este escenario solo hace algunos días, fue horas antes del cierre de campaña en que en el Club Gimnasio Unión se desató la locura y los bailes llegaron más de 400 mujeres y bajo la animación de Patricio Laguna este fue parte del show Este es solo un extracto de la presentación que hicieron estos bailarines en este escenario solas algunos días, fue horas antes del cierre de campaña en que en el Club Gimnasio Unión se desató la locura y los bailes llegaron más de 400 mujeres y bajo la animación de Patricio Laguna este fue parte del show Debido a su contenido no reproduciremos en su totalidad estos registros pero al acceder a los videos queda en evidencia lo audaz de la propuesta Todo se dio en el contexto de la candidatura alcaldesa de Nayarit Domínguez Aguilera quien en San Carlos encontró en este show una forma de acercarse a la ciudadanía y promocionar su competencia por el sillón municipal La Laguna entonces tiene dos vedetos muy de categoría profesional accedió a participar con nosotros tenemos ahí también sillas, tribunas, todo con mucho respeto y mucho yo diría profesionalismo la asistencia fue maravillosa tuvimos casi 400 damas que se comportaron muy bien hicieron todo lo que corresponde en una festividad de ese tipo Una propuesta que hemos visto en otras figuras políticas pero que aquí adquiere relevancia a partir de que estamos frente a una candidata a jefa comunal de ahí vienen las dudas respecto a si es legítimo, si es una forma de atraer votos Las mujeres que trabajan, que se esfuerzan, muchas quedan solteras, con hijos y tienen tantos quehaceres ¿Cómo no poderles brindar un espectáculo de calidad como se hace en Santiago, en Concepción, en Chilán, en otras localidades? porque se cobra entrada y hay gente que puede hacerlo y puede pagar entonces hacer una cosa gratuita que invite a llenar un gimnasio o aunque no lo llene, pero a estar en un gimnasio con todo el respeto a la protección y un buen espectáculo como el que nosotros trajimos de alta calidad creo que fue la mejor idea en la que yo compartí con mi señora Para la candidata al señor alcaldicio, una idea que surgió como una respuesta al puerta a puerta le pedían el mujerazo, dice la postulante a la alcaldía Hace mucho tiempo que las mujeres de acá de San Carlos me pedían hacer un mujerazo porque mi pareja actual es su alcalde y siempre le hice un mujerazo a las mujeres entonces cada puerta a puerta que nosotros salíamos nos pedían hacerlo debido a eso se tomó la decisión en equipo de hacer este mujerazo ¿Y cómo resultó? ¿Cómo lo evaluó usted? No, que veamos muy tranquilos, muy contentas la gente estaba muy contenta, nos pasaron un momento muy grato llegaron aproximadamente entre 415 mujeres Como un tema de campaña y no para obligar a votar por ella planificó este baile sin censura complementa a la gestora del llamado mujerazo de San Carlos ¿Pero hay gente que ha cuestionado esto? ¿Por qué dicen que usted lo hizo en el fondo para obtener más votos? No, yo lo hice un compromiso generalizado con la gente y yo me lo pidieron y en realidad las personas no pueden responder pero fue parte de la campaña se lanzaría esto antes ahora que se nos haya ocurrido a nosotros hacerlo no sé qué produce pero si usted entrevista a las personas que fueron les van a responder porque no se obligó a nadie, la gente llegó por sí misma O sea, ¿no es para hacer publicidad para obtener más votos del día de la elección? También es un tema, digamos, como de campaña pero no para obligar a nadie porque aquí no se obligó a nadie la gente es cuando piquico hizo ¿Y fue gratis la presentación? Sí, fue gratis ¿Y cómo seleccionó usted a las personas que fueron? Fue en la puerta, se seleccionaba que todos fueran mayores de edad como responde ante las críticas de quienes la acusan de contratar vedetos para ganar las elecciones Hay personas que no están de acuerdo que dicen que es un show un poco subido de tono que lo hizo en el fondo para ganar más adeptos para las elecciones Bueno, aquí en realidad se pueden decir muchas cosas y lo que yo no comento es nada de los eventos que hacen los otros candidatos ¿Pero ningún otro candidato ha hecho un evento de este tipo? No, pero activamente nosotros lo habíamos hecho no veo cuál es el problema que fue a ocasionar si la gente disfrutó y lo pasó sobre el bien no hubo nada más allá que ya no quisieran y en realidad que ya no hayan autorizado porque se les preguntó al público qué tipo de show querían Un show que generó comentarios transversales como el que expone este concejal en ejercicio de esta comuna Cuando uno es candidato a algo debe tratar de darle a la comunidad algo que le pueda servir en el futuro y este tipo de espectáculo por lo menos a mí no me gusta, no me agrada pero los que son dueños de la plata son dueños de hacer lo que estimen conveniente Si bien es cierto, yo estimo que hay que realizar las campañas de otra manera, ¿no es cierto? Según su opinión aquí, quizás se pudo evitar el mujerazo y hacer una presentación distinta para la familia La verdad es que el término de campaña se hace haciendo cosas donde pueda participar la familia es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que la familia es lo más importante en toda comunidad y particularmente en San Carlos por eso que yo creo que eso es lo que se debería hacer Si ella lo hizo en beneficio de la campaña estamos a pocos días que esto se dé los resultados y ahí se va a ver que lo que se hizo en campaña lo que se promete en las palabras y en los escritos tienen un objetivo que pueda servirles Esto en medio de las opiniones a favor y en contra que hay en la comuna de San Carlos así reacciona la ciudadanía respecto a los bailes de los vedetos No me parece porque es como frivolizar la política o sea, yo creo que hay otra instancia para hacerlo no sé, lamentablemente hay cosas que enganchan a la gente y otras que no, al menos en lo personal no me gusta no me agrada porque critican a otras personas que lo realizan pero nos parece que la crítica nos la hacen con un espejo viendo qué es lo que están haciendo ellos Muchos me dijeron que había estado súper bueno no fue por temas de enfermedad pero estuvo súper bueno Cuando salga de la alcaldesa ojalá que lo haga de nuevo tres se vuelve a repetir O sea, se sale un poco de lo normal, lo usual, claro pero supongo que estamos evolucionando Tiene que ser el ejemplo del poblador, ¿o no? Claro, pues, entonces yo encuentro malos, pues Bien porque se ven pocas cosas así aquí en San Carlos Así que yo encuentro que es bueno para que participen todos Aunque no sean de su partido, pero que participen y vayan para que vean Hay que mirar Un evento que demuestra el cambio de mentalidad que se vive hoy en Chile y en el mundo, creen algunos Ahí obviamente se entra a la opinión ya de la comunidad al respecto A mí la verdad que no me parece algo malo considerando que los tiempos han cambiado y que también tenemos que actualizarnos en cuanto a ello El mundo cambió, así que cada uno puede hacer lo que quiera Igual yo creo que la gente no lo va a ver tan bien pero es decisión de cada uno a fin de cuentas cómo quiere subir a la alcaldía o cosas así Si las mujeres lo disfrutan, que lo hagan Total, es cosa de ello Un espectáculo de calidad, dice el jefe de campaña y esposo de la candidata Un espectáculo profesional, de alto nivel para la gente que tiene todo su, yo diría, modo de ser y conducta bien, controladita y se saben comportar y saben entenderlo y saben asistir en calidad de personas que van a una cosa de diversión cambio de labor y función Yo no tengo nada en contra de ella de ningún candidato ni nada pero yo creo que eso de traer vedetos como para agarrar gente para su campaña como que no lo, no me parece Yo creo que hay otras cosas que puede hacer cada candidato para llamar la atención acá en la ciudad pero traer vedetos no, no me parece En otras comunas de Chile hemos visto presentaciones similares con música, fiesta, animación y vedetos Hace unos meses así se realizó la celebración del Día del Padre en la Municipalidad de Olivar Presente y obviamente disfrutando con todas las personas Este fue parte del registro el show que todos esperaban este grupo de mujeres que incluso hizo bailar a los asistentes Nosotros vamos a seguir en este ambiente festivo mostrando que es lo que se ha estado viviendo con los diferentes artistas que hemos estado teniendo Si hasta buses de traslado contrató el municipio para llevar a los vecinos Todo bien, todo feliz contentísimo muchas gracias por la invitación Y la gente disfrutando hasta el final con usted Sí, todo muy bien el show espectacular Es algo que se realiza para incentivar a que disfruten los padres de la comuna Otro evento similar realizó el alcalde de Paredones quien también para celebrar el Día del Padre contrató a streamers Así es, pues nuevamente Paredones respeta esta tradición de celebrar el Día de los Padres ¡El mejor día del papá! ¡Soy libre! En Isla de Maipo hasta un bebeto llevó hace algunos meses su alcalde Un registro que se viralizó rápidamente y que generó además una serie de críticas por el contexto Hasta el propio jefe comunal también bailó a pedido del público ¡Sacosista! ¡Sacosista! Oye, él es nuestro alcalde yo creo que es el alcalde más lindo de Chile ¡Sacosista! 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 Al regresar a San Carlos al show con Bebetos desde la propuesta de la candidata organizadora argumentaron que las asistentes al evento fueron las que más se divirtieron Yo creo que el espectáculo que nosotros hicimos no es una cuestión que sea tabacana o deshonesta o grosera o inmoral no tiene nada de eso no tiene nada de eso ¿Haría otro show si es que sale alcaldesa? Tendría que evaluarlo si las mujeres me los pidieran como lo hicieron ahora tendríamos que evaluarlo en equipo Quisimos saber otros pormenores del costo y presentación de los bailarines pero la candidata no quiso ahondar en otros detalles ¿Cómo financió usted este show? Con mi dinero ¿No hubo ningún aporte extra? De nadie De nadie Yo y mi pareja ¿Y cuánto le costó el show más o menos? Esto no te lo podría decir porque a lo mejor ellos me hicieron precios no sé cuánto podrán darles yo realmente Si sale alcaldesa para celebrar ¿Podría hacer un show nuevamente de estas características? En el mismo momento no creo Ahora por ahora no ¿Y a futuro? Puede que sea futuro puede que lo piense así y me lo piden Pese a la masiva asistencia al show finalmente en las elecciones pasadas Nayaret Domínguez no fue electa alcaldesa ¿Le habrá pasado la cuenta realizar este tipo de eventos? Es la interrogante ante la cual solo tiene respuesta los vecinos de San Carlos